¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 El jugador es short, en el final. El jugador es el jugador. 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 ¡Gracias! 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 2'4'e 2'0'34'Up'd- goals for any regulation.... esto' bigoties hanging on with high a 13.1m earned and for the ball... ¡Gracias! 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 Aplausos ¡Andal Logan! ¡Andal Logan! ¡Andal Logan! ¡No! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Andalworm! ¡No! ¡No! ¡Revente! ¡Revente! ¡Artenes! ¡Señor! ¡Devente! ¡Revente! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias!